¡Aquí Victoria, capital provincial del Canadá de Estudiano! Ven, muchacha, ven a Victoria a gozar del carnaval De sus noches y de su gente tú jamás te olvidarás En sus gozos, con las escolas y con pasas vibrarás Con su ritmo, toda la música en tu cuerpo llevarás Vas a cantar, vas a bailar, en Victoria, capital del carnaval Vas a reír, vas a gozar, en Victoria, capital del carnaval Victoria vive con intenso y lo popular, las noches de sus vagantes viejas Ven, muchacha, ven a Victoria a gozar del carnaval De sus noches y de su gente tú jamás te olvidarás En sus gozos, con las escolas y con pasas vibrarás Con su ritmo, toda la música en tu cuerpo llevarás Vas a cantar, vas a bailar, en Victoria, capital del carnaval Vas a cantar, vas a bailar, 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 vas El carnaval De sus noches Y de su gente Tú jamás te olvidarás Mirá esto El detalle de los zapatitos De las chicas Hay que bailar con estos tacos chicas Bueno bienvenidos Bienvenidas a las chicas Y ahora vamos a invitar a los organizadores A la comisión organizadora Del carnaval de Victoria Adelante chicos Los recibimos a Sebastián Salazar Es de la comisión organizadora Y a María Belén Gil También de la comisión organizadora Del carnaval Nos ponemos así así las chicas puedan también Estar Bueno capital provincial del carnaval Así se la conoce a Victoria Hace muchísimos años Así es Y bueno y que se traen para este sábado Para este fin de largo Que es el fin de semana de carnaval en la Argentina Bien nos estamos preparando Con mucha energía Con muchas ganas La verdad que la comisión Y todo el equipo y la logística Estamos trabajando fuertemente Vamos a tener un espectáculo A cielo abierto La primera noche fue con más de 8.000 personas Así que esperamos Tener más de A promedio de 10 a 12.000 espectadores Mirá que bueno Si Dios quiere Sí, sí, la verdad que sí Porque Hemos venido trabajando mucho Para que se dé esta edición de esta manera Y bueno Mientras tanto el lunes 12 Vamos a tener la elección departamental De la representante Y vamos a cerrar con Un show musical Con un show musical de De Ezequiel El Brujo Ezequiel Mirá que bueno Por favor Tenía que estar el Brujo también ahí Y vale aclarar que está incluido en la entrada al circuito O sea que la gente termina de ver el desfile Y ya se puede quedar a ver el espectáculo No tiene un costo adicional Está bien Bueno, ¿qué costo tiene la entrada este año? Las anticipadas están 1.500 Y en las generales en puerta 2.000 pesos 2.000 pesos Esto para el sábado Sábado y lunes Y lunes Y bueno, la última noche Que es el 17 Todos tienen el mismo costo Todos tienen el mismo valor Perfecto Las chicas representantes De todas las expresiones Que va a haber en la noche Por ejemplo Sí Porque en realidad son 7 expresiones Son digamos representantes De algunas de ellas No son de una misma comparsa Porque queríamos también mostrarle El colorido Y la diversidad de trajes que tenemos Y unas chicas que bailan Maravillosamente bien Y que les agradecemos también Que nos hayan podido acompañar Claro que sí Por supuesto ¿Qué característica tiene centralmente El Carnaval de Victoria? Sabemos que Entre Ríos Es tierra de carnavales Pero bueno Todos tienen alguna característica particular Victoria ¿Qué definición darías Del Carnaval de Victoria? Victoria tiene una mixtura De artistas De músicos De vestuaristas De diseñadores Por ahí En tema de las baterías Podés encontrar Todos los ritmos Encontrás el ritmo correntino El brasilero El gualeguaychense El victoriense Hay una fusión De nuestros artistas Tanto musicales De vestuaristas Como digo Diseñadores Y tiene una esencia particular Que bueno Por ser la capital También provincial Del carnaval También tenemos Nuestras máscaras sueltas Por ahí que andan Los propios espectadores Que van con su máscara Van disfrazados La alegría De jugar con espuma Claro Todo eso Sigue ¿No? Continúa Y las carrosas Que antes Eran protagonistas También en Victoria ¿Continúan? Sí, continúan Hay carroza show Está en diferentes categorías Está la carroza mecanizada Todo eso sigue Nosotros lo que queremos Es conservar la identidad Del carnaval de Victoria Incorporando obviamente Nuevas tecnologías El circuito también Es de alto nivel Este año El sonido también La iluminación Todo eso Lo vamos mejorando Y vamos incorporando cosas Pero la esencia Se mantiene Y sobre todo El trabajo de las familias Que durante todo el año Van pasando de generación En generación El legado De armar sus propios trajes Y lo viven Como una fiesta Y es una pasión Y una forma de vida Ya de muchas personas Que participan Todos los años Seguro ¿A qué hora va a arrancar? ¿A qué hora va a abrir las puertas Allí en Victoria Este próximo sábado? Las boleterías Están abiertas A partir de las 20 30 horas Y después El show comienza A las 22 horas El desfile Pero las boleterías A partir de las 20 30 Está bien ¿Qué pasa si llueve? No es de pájaro De mala onda Ni nada de eso Es un pájaro malagüero Pero hay que prevenir Pero el pronóstico Está indicando Que va a llover Pero hasta el mediodía El sábado ¿Qué pasa si llueve? Bueno, nosotros Nos definimos como comisión A partir de las 17 horas Trabajamos con sistemas De radares De allá de la ciudad Y bueno Estamos Tenemos todo previsto Tenemos siempre un plan B Ahí En caso hipotético De que lloviese Esta noche de sábado Se pasa para el día domingo Y después La noche del lunes Seguiría Normalmente Que continúa Bueno ¿Y qué dicen los radares? Que el sábado a la noche Que el sábado a la noche No hay show Exactamente De todos modos Tenemos un margen Avisaremos a la tarde A las 17 horas Pero ya estamos seguros Que se va a hacer Sí Sí, sí, sí Bueno, no se van a salvar Porque voy a hablar con ustedes No, porque ellas piensan Que solamente vinieron a bailar No De ninguna manera Primero Contame cómo te llamás De qué comparsa sos Bueno Yo te tengo Listo, dale Bueno, soy Lonea Redondo Soy la comparsa Obrigado Batería Ajá Y ahora estoy en representación Como la pasión De nuestro carnaval La pasión De eso se trata este año No ¿Cuál es el lema? La temática es Invención Mundo Idílico Ajá Y se trata De que Obrigado Batería Crea la máquina Del carnaval Mirá Sí Qué buenísimo Bueno, a ver Sigo por acá Disculpas Tu nombre Hola, buenos días Mi nombre es Fanny Perlin Yo soy la pasista Del Batuque Vamos a mirar para allá Del Batuque Sí Bueno, ¿y de qué vienen este año? Bueno, nosotros estamos representando El yin y el yán Estos polos que se atraen Mirá qué lindo El yin y el yán Me encantó Bueno, por acá Todo Lila Me encantan tus zapatos Gracias Me encanta Paola Es lo que sea Paola es lo que sea Con los zapatos Me encanta ¿De qué comparsa? De Obrigado Batería también 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 Toda Lila Así es como Apareces en la noche Sí, así aparezco Este traje Oficial ¿Es la pasista? No No Soy Abre Escuadra Bien, muy bien Y el traje, por ejemplo ¿Quién lo confecciona en este caso? Y el body me lo hicieron hacer Y yo lo bordé todo ¿Lo bordaste vos misma? Sí Mirá qué bien Mirá el espaldar que tiene ¿No? Mucha pluma Esto es lo que hay que cuidar En caso de lluvia Por eso se suspende ¿No? Sí, exactamente Bueno, me voy a pasar por acá Porque estamos en televisión Así que no puedo pasar Adelante de la cámara Mirá lo que es esto todo Todo bordado con piedras ¿Cómo es tu nombre? Paula Otegi Sí Y yo soy la reina de la comparsa De Brigado Bateria Muy bien Felicitaciones Gracias Bueno, ¿y qué particularidad? Yo represento la inspiración ¿La inspiración? Sí, la inspiración en este carnaval Bueno, a ver Vamos a mostrar El traje ¿No? Porque la verdad Que el espaldar es todo de plumas Sí Impresionante Hermoso ¿Qué plumas son estas? ¿Qué plumas? Faisán Faisán y anillado Faisán y anillado Mirá que bárbaro Espectacular Y el traje El body todo con piedras ¿Quién confecciona este body? Por ejemplo También el mismo sistema Pero la diseñadora es Ana Guerra Que es nuestra diseñadora artística Junto a un gran equipo de trabajo Bueno, nosotros somos una asociación civil Entonces tenemos una comisión directiva Y siempre se elige el proyecto Y el proyecto ganador es el que obviamente se lleva a cabo en nuestro carnaval Bueno, felicitaciones Y que sea una linda noche Vamos a hablar con las dos chicas que quedan Sombrerito Mirá lo que es esto Me encanta porque todas tienen un detalle particular Muy hermoso ¿Cómo es tu nombre? Milagro Salazar También soy de Obrigado Batería Participo en una escuadra Y soy la titular de este traje La titular Sí Creo que lo confeccionaste vos No Esto es el logro de un gran trabajo de la comparsa Me lo dieron prácticamente listo Que se los agradezco La verdad que todo el año se esfuerzan muchísimo Y cada vez van logrando entregar los trabajos listos prácticamente Bueno, hermoso tu traje Muchísimas gracias Realmente lo lucís muy bien Muchas gracias Bueno y vamos acá por último ¿Cómo es tu nombre? El Kiss es mi nombre Hermoso tu traje también Confeccionado por mí y mi mamá Ah, ¿sí? ¿Cuánto? La mamá se dedica a esto Te está mirando me imagino Sí, seguramente Años Muchos años Muchos años En el carnaval Y sí Represento a Hijos del Sol Salgo en Victoria Es una carroza show Es una comparsa chiquita Pero vamos Y bueno, mi traje representa el sol El sol, claro Mirá El sol ahora que está cada día Cada día más intenso, ¿no? Sí Y qué significa para... Vos sos de Victoria ¿Qué significa para Victoria El carnaval mismo, digamos? Para mí, creo que para todas las chicas Significa vida Victoria cambia completamente En la época de carnaval Es todo Revive Es todo O sea, la calle Más allá de que el circuito queda lejos De lo que sería el centro La calle se vibra Vibra distinto Qué lindo Bueno, creo que está más que hecha La invitación, ¿no? Por supuesto Para este sábado Para este fin de semana largo Para disfrutar la capital La capital provincial del carnaval Como dice la canción también, ¿no? Así es ¿Quién conduce el evento este año? Tano Obregón Es una de las voces oficiales Lo nombramos así Sí, Stanislav Obregón Stanislav Obregón Marcela Vizcaldi Y Sandra Otero Otero Otero, sí Perfecto Bueno, vamos a estar, ¿eh? Vamos a estar en Victoria Las cámaras del canal van a estar también Así es Para que podamos mostrarle a toda la población Lo que se vive en la capital provincial del carnaval Vamos a reiterar La fecha El horario Para toda la gente que nos está mirando Bien Que están además esperando, ¿no? Esta nueva edición del carnaval Sábado 10, entonces Así es Sábado 10 Lunes 12 Y sábado 17 Está bien A partir de las 20.30 A partir de las 20.30 Las boleterías abiertas Y a las 22 horas comienza el show Bueno Así que esperamos a todos los entrerrianos y entrerrianas Que nos acompañen Bueno, les agradezco a ustedes Pero vamos a cerrar esto bailando Hay que bailar Hay que bailar Vamos todos a Victoria, gente Nos vamos todos a Victoria Bailamos con las chicas Bailamos con las chicas No balanço do swing El samba rock Chama que ela vem Chama que ela vem Chama que ela vem Quando chega sabe bem o que fazer Pra chamar a atenção Quando a banda começa a tocar Ela se espalha e não quer mais parar Berenice não quer saber Que sai beira Faço tudo o que ela quer É aquele papo de homem e mulher E eu só saio do barraco dela Na segunda-feira Berenice uma preta maneira Lá de mangueira É a dona do meu coração Produto do morro Não é de bombeira Pulata de pescocação Berenice uma preta maneira Lá de mangueira É a dona do meu coração Produto do morro Não é de bombeira Pulata de pescocação Nosso lance cada vez mais igualmente Rola um de cemite Se num buraco quente Diego diz que nunca viu a Berenice Mané Dando moral pra ninguém A nega é top A nega é top A nega é top Quem tá pegando sou eu Quem tá pegando sou eu A nega é top A nega é top A nega é top Quem tá pegando sou eu Berenice uma preta maneira Lá de mangueira É a dona do meu coração Produto do morro Não é de bombeira Pulata de pescocação Berenice uma preta maneira Lá de mangueira É a dona do meu coração Produto do morro Não é de bombeira Pulata de pescocação É no balanço do sul E que eu sou uma rock Chama aquela, vem Chama aquela, vem Chama aquela, vem Quando chega sabe bem O que fazer pra chamar a atenção Quando a Ruda começa a tocar Ela se espalha e não quer mais parar Berenice não quer saber de saideira Faço tudo o que ela quer Naquele palco de homem e mulher E eu só saio do barraco dela Na segunda-feira Nosso lance cada vez mais envolvente Rola um de cemite Se no buraco que Rola um de cemite